La renuncia de Aguirre, yo creo que sí es una renuncia que obedece a una presión legítima del pueblo de Guerrero. O sea, yo creo que inclusive el PRD se tardó cuando menos tres semanas. En política hay que tener sentido de oportunidad y ellos debían de haber ubicado que había un descontento generalizado en Guerrero y que responsabilizaban al gobernador de la situación que estaba pasando. Yo creo que el PRD hizo un mal cálculo y lo sostuvieron tres semanas más. Y el costo que ha pagado el PRD ha sido enorme. Porque ahora sí que como militante del PRD no te puedes parar en ninguna de las protestas. Porque hay una animadversión de la sociedad. A todos los partidos, a todos los partidos, vale decir. Pero entre ellos al PRD. Lo cual me parece que es un error del PRD. Yo no creo que vaya a calmar los ánimos. Yo creo que el asunto va más allá de lo de Aguirre. Es muy grave la situación. Yo creo que el PRD es un error del 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 PR